La gente está enojada, la gente está enojada con los gobiernos, no con un solo gobierno, con los gobiernos y es muy importante entender esa molestia de la gente para darle respuesta, para darle resultados y sobre todo para entender que hay que cambiar la forma de hacer política, hay que escucharlos, hay que tomarlos de la mano y ese es el reto que hoy tenemos. Por eso si realmente queremos un cambio, necesitamos estar dispuestos a dejar de lado siglas, cargos, para poner por delante los problemas que hoy le están pegando al país, por eso le dimos vida al frente, pusimos una agenda muy clara, seguridad, empleo, educación, el combate a la violencia, a la delincuencia, a la corrupción. Para sacar adelante esta ciudad se requiere lo que tenemos preparado desde hace mucho tiempo, un plan maestro de ciudad que nos permita visualizarla a largo plazo, tener claro qué es lo que hay que hacer en cada uno de los temas, de los momentos y está claro que un eje primordial de nuestro gobierno tiene que ser la coordinación metropolitana, sacar adelante a la ciudad a partir de que haya una mejor economía y eso nos va a colocar a todos en una mejor condición. Bien instrumentada esta metrópoli se puede convertir en una gran potencia, que en lugar de estarnos viendo como adversarios entre estados, nos pongamos juntos a potenciar esta zona, traernos corredores económicos, corredores empresariales, tecnológicos, creo que se puede convertir en una gran oportunidad si logramos esa visión. Aquí el que esté dispuesto a dejar de lado las siglas, los cargos y a poner por delante la agenda de los ciudadanos va a tener lugar con nosotros. Gracias por ver el video.